AAV al lado de la guía ¡cueve! ¡Contacto! ¡Aquí! ¡Arreglo! ¡Uy! ¡No sé! ¡Los otros ataques! ¿A dónde puto? ¿A dónde puto? ¡Para una buena jugada! ¡Labi! ¡Toma, puto! Uy, bueno, yo creo que me arruinó todo Esa tiro, wey Ese flick, viste, viste, viste We have it, viste We have it, viste Toma la cabeza, ahí esta vez el gas Bueno, de luz Sistema, de fuera Wuhuu Cushy, pushy, pushy, pushy Muy buenísima Uy, a través del lomo Oh puta Toca del desechador ¡Tú no eres! Uy, rese va No podiamos. No podíamos. Wuhuu Jejejejejeje Dime que debaté el ultimo Misión cumplida, buen trabajo Soy ese o fue yo? Fui yo Nunca pude sacar mi vida Asegurando objetivo bravo El enemigo está por ahí A punto aéreo Conviable A punto aéreo De buena manera De buena manera De buena manera De buena manera ¡Estaba machucada! ¡Ataque de tercero y de nuevo! ¡Con miedo! ¡El enemigo forma el torre! ¡No, no, no! ¡Ataque de tercero y de nuevo! ¡Muy buenísimo! ¡Se mató, muéter! ¡Ay, no! ¡Murió, murió! ¡No, eran trisques! ¡Qué asco, qué virgen! Tiene doble escopete Uy Hijo de puta Llevo a donde se va Llevo a donde se va Uy gracias al que me salvo Yo trae sangre en mi Uy Llevo Uy Uy este brother cuantos teni Atras estoy Párate 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 No Tiene cuchillo el de B Puta puto Toma puto Párate 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 No sé cuánto este nivel, hijo de puta, pero me meto ahorita. Mierda, no tengo más. Siempre me mato. Tú habías aliado en posición. ¡Es off! No, no saqué el mito de la aldeira que es esto. Déjame, déjame, déjame. ¡No! ¡Toma, puto! Yo ya estoy aquí, ¿qué sigue? ¡Necesito curarme! ¡Toma, putas! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caramba! Yo ya estoy aquí Se la van a jugar nadie ¡Uy! ¡Y sin ver, puto! ¡Los hacks! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya está ahí el puto! ¡No, no, no! ¡Toma, eso! ¡Toma, su, su! ¡No! 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 ¡Ah, puto! ¡Ah, puto! ¡Ah, puto! ¡No! 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 El Javek me decía ¡El Javek me decía! ¡Ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Uy! Viene nuestro helicóptero armillado Uy, tranquilo, bro Mierda, maldita sea Uy, tiene última batalla de este puto Toma, toma, toma Toma No importa ayudarle al pana Muy buenísima Abacido por sapo Se la puse Bueno, bueno Sin querer Sin querer ¿Quién le va a lanzar el shurik? No me va a lanzar el sino Muy buenísima Ya corté conmigo, ¿quién se puede hacer? Marto No, aquí en frente Vamos a sugerir ¡Puta! Aló, dentro Voy a aprovechar para recargar y que sea aquí ¡Atrás, batido! ¡Atrás! ¡Legárnoslos! ¡Llevar la fusión! 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 ¿Qué pasó? Nada, que les estamos metiendo en el huevo ahhh ay, todavía me va al tesoro AHHHHH, todo de reviven Vamos el rojito ¡Buenísima! ¡Chúpate eso! ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima!